Bienvenidos al diario de Match Tennis desde Bridgestone, donde se disputará la serie de Copa Davis entre Barbados y Colombia por el grupo 1 de la zona americana. Este jueves se realizó el sorteo en el que quedó establecido que Leon Hewis y Daniel Galán abran la confrontación. ¿Qué podemos decir de este jugador caribeño? Bueno, primero que todo que llegó a ser 550 del mundo, llegó a estar entre los 550 del mundo, por allá en el lejano 2008. Sin embargo, hace tres temporadas decidió ponerle fin a su carrera debido a una lesión y a diferentes problemas económicos. Pero bueno, ha seguido representando a su país en esta competencia orbital y precisamente nos comentó que para esta serie hizo una preparación especial en la Florida, justamente para llegar en forma. Del otro lado, ¿quién está? Daniel Galán, uno de los tenistas colombianos con mayor proyección del país y que es patrocinado por Head International. ¿Qué podemos decir también de este tenista? Bueno, va a ser su primera vez en una confrontación de tal magnitud, en una confrontación representando a su país a nivel profesional. Y bueno, este joven tiene todo para darle la raqueta número uno del país y esperemos que con su juego ofensivo, con ese gran saque, pueda sacar adelante el primer punto para Colombia y darle así una gran ventana al segundo singles, que ahí lo van a jugar Alejandro González y Darian King. El partido de la jornada, sin lugar a dudas. ¿Y por qué el partido de la jornada? Bueno, porque estos tenistas, sin lugar a dudas, han hecho eco sus nombres en el circuito. Recordemos que González es un buen jugador de Copa Davis. Hace unos años le ganó a Pablo Cuevas. Su estilo de juego siempre ha sido guerrerista, luchando cada bola, nunca dándose por vencido. Y bueno, llegó a estar 70 del mundo, por allá en el 2014, de Darian King, la raqueta número uno de este país caribeño y el gran ídolo de esta nación en lo que respecta al tenis. El año pasado nomás llegó a ser 106 del mundo. En su haber tiene victorias ante Bernard Tomic. ¿Recuerdan a Bernard Tomic? Sí, dos veces campeón del ATP 250 de Bogotá. Sí, señores. Entonces va a ser un partido bastante apretado y que podría de una u otra manera definir la serie. Si Colombia gana este partido, prácticamente podríamos decir que estamos del otro lado. Teniendo en cuenta que el día sábado, a primera hora, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah entrarán a disputar el doble, donde son ampliamente favoritos. Por el momento los dejo con una imagen aquí del National Tennis Center, donde vemos a Juan Sebastián Cabal, Pablo González y Robert Farah practicando un poco. En la tarde de hoy los singlistas no entrenaron. Y bueno, en estos días seguiremos con toda la cobertura en Match Tennis, no se les olviden. Estamos aquí gracias al apoyo de Civi Deportes y de Head Colombia. Entonces, espero que nos sigan por nuestras redes y seguiremos informando todo lo que ocurre acá desde Bridgestone Barbados. Nos vemos mañana con el resumen de la jornada.